Hey amigos, pues nada, estoy aquí, quiero mostrarles un poco de las secciones de grabación que tuve con la gente que ha aportado su talento y que ha trabajado en equipo conmigo en este sencillo. Aquí les voy a dejar un poco de lo que trabajamos, faltan algunas personas, pero quiero que se disfruten en ese momento. ¿Por qué me faltas tú? Los árboles se mueren, los pájaros no cantan, la brisa no se siente, ¿por qué me faltas tú? Así está mi alma, mi mente y mi cuerpo, mis ojos están llorando, ¿por qué me faltas tú? Por eso te suplico, regreses a mi lado, porque si tú no vienes, me moriré de amor. Si tú ya no me quieres, me moriré de amor, nunca podrás olvidarme, amor como el mundo no encontrarás. Si tú ya no me quieres, me moriré de amor, yo, yo, yo sé que tengo la esperanza, ay, de volverte a ver. Si tú ya no me quieres, me moriré de amor, por lo mucho que tú me has querido, y por lo mucho que tú me has amado, mi amor. Mi corazón está sufriendo, me moriré de amor. Me moriré de amor. Ay, ven, ven a mí, yo te quiero abrazar, es que yo quiero volverte a amar.